Hacer un día Llamado a la comunidad a que tenga una muy linda Semana Santa, que compartan con la familia. Obviamente es donde se compra más pescados y mariscos en la época. El llamado es a cuidarse la comunidad. El presidente Millera, el sentidor transmitió que la salud es algo muy importante, por lo tanto la prevención es fundamental y en ese sentido el llamado del gobierno es, básicamente en primer lugar, a comprar en lugares establecidos, ordenados, que cumplan con todos los permisos para que no tengamos nada que lamentar. O sea, en el fondo que podemos compartir con nuestra familia consumiendo mariscos y pescados sanos y en buenas condiciones. Este fin de semana, como todos sabemos, se viene Semana Santa, que es un fin de semana donde aumenta considerablemente el consumo de pescados y mariscos. Hoy estamos acá en Pichilemu, debido a que es uno de los principales balnearios, centros turísticos de la región, donde vendrán muchos visitantes este fin de semana. Y hemos estado fiscalizando en la caleta, donde pudimos constatar que todos los puestos cumplen con todos los requerimientos sanitarios para poder vender sin problemas pescados y mariscos. Por lo tanto, ya hacemos un llamado a la población a que pueden venir acá a Pichilemu, consumir pescados y mariscos sin problemas, siempre manteniendo la cadena de frío, siempre considerando que el pescado no puede aumentar su temperatura, por lo tanto, se recomienda que luego de comprado el pescado vaya rápidamente al refrigerador o se cocine dentro de la siguiente primera hora.